Diversos sectores políticos y sociales reaccionaron al anuncio del presidente Iván Duque de retirar el actual proyecto de reforma tributaria. Esos coinciden en que se debe hacer una gran concertación social para un posible nuevo proyecto. Pero que dijeron del papel del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, Sergio Grandas, buenas noches. Gabriela, muy buenas noches. Lo que dicen los analistas y también los políticos de varios sectores y partidos es que Carrasquilla debe renunciar, debe dar un paso al costado para la construcción de un proyecto transparente de reforma tributaria. Sectores políticos de oposición y de bancada de gobierno reaccionaron al anuncio del retiro del proyecto de la reforma tributaria que presentó el Ministerio de Hacienda en el Congreso. Es un inocultable triunfo de la movilización y de la acción ciudadana. El pueblo colombiano ha ganado. Es suya esta victoria popular. Ha aprendido la fuerza de su propia acción colectiva. Ha ganado en confianza de sí mismo y la posibilidad de cambiar la historia. Gracias juventud, gracias gente trabajadora. Presidente Duque, presente una ley de solo un artículo que derogue la vieja reforma del 2019. Ahí tendrá usted 12 billones de pesos para cubrir las necesidades de la gente y de la deuda externa. Triunfo de la movilización ciudadana. Por fin escuchó el presidente. Ahora el paso más importante, diálogo amplio y serio con todas las expresiones sufridas, indignadas y adoloridas por las desigualdades y la corrupción. Tiempo de responsabilidad, pues el problema del déficit fiscal y el crecimiento de la pobreza deben ser superados, pero sin con eso meterle la mano al bolsillo, a la clase media y a los sectores populares. Pero abrámosle a todos los demás sectores, el industrial, el agrícola, el ganadero, el sector del comercio. Ahora, después de retirada, se requiere es un consenso que convoque el gobierno a la sociedad civil, a los partidos políticos para construir un texto progresivo y redistributivo. Organizaciones civiles y no gubernamentales analizaron la posible presentación de un nuevo proyecto de reforma tributaria. Es visto con desconfianza porque no hay garantía de que no se reviva, no se reconstruyan muchas de estas disposiciones en las negociaciones que vienen. Sin embargo, yo creo que no hay ambiente en el Congreso. Nadie se va a volver a atrever a hablar de una reforma tributaria. Politólogos aseguran que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, debería dar un paso al costado. Al gobierno le sobra tecnocracia y le falta empatía y sentido de realidad. Es evidente el desconocimiento de las dificultades que debe correr el ciudadano de a pie para su subsistencia. Piden que se generen espacios de concertación regionales para un posible nuevo texto de proyecto de reforma. Bien, alcaldes y gobernadores también reaccionaron frente a los anuncios del gobierno. Aunque acogieron la noticia con agrado, indican que todavía hay proyecto por reformar. La alcaldesa mayor de Bogotá se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre la reforma tributaria. La reforma tributaria que propuso el presidente está hundida. Pero las secuelas de la pandemia en quiebras, desempleo, pobreza y desigualdad que afectan a nuestros jóvenes y mujeres están al rojo vivo. Ellos, ellas, merecen y necesitan un nuevo acuerdo de recaudo e inversión social. Las organizaciones indígenas afirman que todavía hay reformas que se deben cambiar. La reforma de la salud sigue en curso en el Congreso. El tema de la reglamentación a la consulta previa. El tema de las pensiones. En Antioquia el gobernador se refirió a los hechos de violencia que se generaron en medio de las manifestaciones. Una decisión que nos debe motivar a todos a buscar alternativas para superar el difícil momento que vive el país. Desde el respeto por la diferencia y las posturas políticas. Las organizaciones indígenas continuarán en paro. Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, indica que es importante construir un proyecto que no afecte a las clases menos favorecidas. A todos, construir un texto más justo, un texto más equitativo, en el que queden plasmadas todas nuestras ideas, todos nuestros aportes. Aunque muchos celebraron la decisión, son conscientes de que todavía hay mucho por mejorar.